¡Ale! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper y bueno, seguimos con esta casa, de hecho quería ya ver si la puedo terminar hoy porque necesito... ¿Qué iba a hacer? Algo iba a hacer aquí, que dije que lo iba a hacer fuera de cámara y no me acuerdo ¡Ah! ¡No me acuerdo! Pero bueno, estaba pensando en ver si podía terminar hoy esta casa para ya poder empezar una juntos desde cero Sí, aquí y aquí, porque todavía no sé si esto lo voy a utilizar, pero para eso primero debemos empezar con la cocina ¿Qué le voy a poner a la cocina? No estoy segura, no, en todo, suelo, cocina, baldosas ¡Uh! Le puedo poner este, a ver, ¿puedo comprar este? Quiero ver qué tal se vería este Mmm, no sé, no me agrada tanto Ok, antes de empezar con la cocina voy a empezar con esto ¡Uy! Esa estufa la pude haber reutilizado Vale, así Ahora, no sé si ponerle el mismo piso... ¡Uh! ¿O este? Es que no es el mismo que está ahí Pero es el... ¡Ah! ¡Ándale! Este contrasta más con... con el color de este piso Ahora, ¿qué le voy a poner a la cocina? No tengo ni la más mínima idea Mmm, paneles, a ver, paneles Están estos, pero blanco en una cocina no va Este lo puedo cambiar, pero nada más está más oscuro Este verde es que no me gusta tanto Este no... Mmm, 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 mmm Papel pintado, paneles... Estos son los que ya teníamos ¡Uh! Estos no los teníamos ¡Este está bien bonito! A ver, necesito... A ver, azulejos ¡Ah! Le puedo poner otros azulejos Esto está bonito Ay, no me gusta eso Mmm, le puedo poner... ¡Qué azulejo le puedo poner! Vale, estas son las que siempre tuvimos, ¿no? Sí Quiero de los nuevos Así que... ¡Uy! Lo siento Me gustaría ponerle... No sé si algo como esto... ¿Este lo puedo cambiar? No, se me olvida que nada más son así Mmm... ¡Oh! Este No sé, me gusta este y este Yo creo que voy a colocar este A ver, comprar ahora Porque así no... No se va a ver tan... ¿Hola? A ver No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ahorita lo vemos de lejos Porque aquí van a ir los muebles de la cocina ¡Ah! Puedo colocarlos azulejos que ya no estoy utilizando en lugar de venderlos A ver... ¡Oh! Ok, 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 ok Voy a necesitar comprar otro paquete de azulejos claramente para la parte de arriba Pero primero voy a ver cómo se ve esto Porque puede ser que toda la parte de la cocina le ponga esto Mmm... Sí, sí me gusta cómo se ve El caso es que quedaría a la mitad de la ventana Puedo ponerle nada más el... Esta parte de acá Vale No sé si voy a necesitar dos Mejor compro primero uno Aquí y aquí Vale, voy a empezar aquí Uno Dos Nos gustaría poner varios azulejos a la vez Pero creo que eso no se puede Aquí Y aquí, perfecto Ahora ya nada más me faltan estos Creo que sí me va a faltar un paquete de azulejos Y nada más por uno o dos Pero no sé ¿Cuántos quedan? Cinco ¡Ay! No, 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 no Creo que hasta me va a sobrar uno Dos Tres Y cuatro Perfecto Y sí, me sobró uno Lo voy a colocar aquí Ok, me gusta, me gusta Aunque me causa conflicto esta pared Pero sí me está gustando cómo está quedando Ahora necesito poner Cocina Los muebles colgantes Esto ¡Uh! Miren esta preciosuna La puerta La encimera ¡Ay! ¡Qué bonito! Esta me gusta más Base Ah, no Porque no es No es como madera ¡Ay! ¡Hay cosas bien bonitas! Miren este que es Doble Estos Creo que ya los teníamos No, no No sé, no estoy segura No estoy Nada Segura Pero bueno Quiero ver cuál voy a Estos sí ya son los que teníamos Vale, vale, vale Necesito colocar Primero ¿Qué tipo de muebles le voy a poner? No quiero esos Quiero de los nuevos Mmm Mira Este me gusta Pero es el que está Así simple Y este es el que tiene madera Pero Nada más la encimera La tiene blanca Mmm Yo creo que voy a colocar esos ¿Eh? Este Con este A ver La encimera va a ir clarita Puede ir así blanca La base Uy En gris Se ve bonito No, pero así La quiero así Las puertas así Y los detalles en clarito Comprar ahora Esta va a ser la estufa Que va a estar aquí Ahorita le ponemos algo Ahora Armario esquinero derecho No Necesito el izquierdo Aquí está Ahora Esta Quedamos que así Sí, ¿verdad? No, blanca Ok, blanca Claro Y las puertas Pues igual claras Comprar ahora Porque esta Va a ir Ahí Y esto se abre Perfecto Ahora Necesito Madera M Necesito Uy Este también se ve bonito Vale Comprar ahora Te voy a colocar Aquí ¿Dónde está? Aquí está El fregadero Y el lavabo Va a ir clarito Bueno Sí, gris Claro Comprar Tú vas a ir Aquí Ya saben que me gusta Ponerlos aquí Ahora Estos son colgantes Perfecto Puedo poner este Comprar ahora No sé si Aquí no cabe Habrá uno más delgado No estoy segura Este Armario puerta A ver No, no es tan delgado Y es todo lo que hay Ok, ok, ok Voy a tener que poner este Un poco más para acá Pero primero voy a colocar esto Ahora voy a poner Ahora voy a poner este Aquí Perfecto Voy a poner El armario Izquierdo Igualmente Aquí Y ahí ya no me va a caber Nada Ay Debería de haber uno más Delgado No sé Si con los que tenía De antes Pueda combinarlo Con uno de Estos Vale Es No, este no Vale, mira Con que las frontales Se vean Claritas Así La encimera blanca Se lo puedo poner No ¿Cuál es este? Olmo Olmo Y las de estas Así A ver Sí, sí queda Sí queda Sí queda Sí queda Sí cabe Pero es más alto Oh Dios Cabe Pero es más alto No sé qué hacer Esperen Voy a dejar esto aquí Porque puedo Poner No Esperen Espérenme Espérenme Dónde están Los muebles Aquí El doble Olmo No Blanco Y así No es que ni este Uno más grande Creo que sería ese Pero ¿Dónde está? Es este Sí porque estos son colgantes Vale Blanco Pero este De todas formas Va a quedar un espacio ahí Hmm No sé No sé Este creo que ya no lo voy a utilizar Así que lo voy a vender Voy a colocar Primero Cocina Decoración Baño Productos Eléctricos Necesito Necesito Esta La voy a colocar aquí Ay Está muy grande Perfecta Enciende la luz Perfecta Ahora Necesito colocar el refri El refri Frigorífico Nogal Olmo No Eso sería blanco Olmo Y blanco Queda Aquí Eso es blanco Mejor es que eso es blanco Blanco Sí ¿Cuál otro hay? Está el normal Ah Lo puedo poner así No Me gusta más el grande Espérenme 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 Necesito Este solamente es colores Este solamente es colores Y solamente es colores Sí tendría que ser este Pero no sé por qué se ve así A ver Olmo No Blanco Olmo Y blanco Vean Se ve como gris A lo mejor es por la luz Ahí Perfecto Ahora Voy a colgar De una vez puedo poner Microondas O tal microondas Micro, micro Aquí está Microondas Micro, micro, micro Ondas Estoy pensando en algo No, es que aquí no lo puedo poner Por la ventana Pero Lo que puedo hacer Es mover este Aquí Aquí Pero me estoy pensando En algo Este va a quedar Ahí Pero Lo que voy a mover primero Este No Tú del otro lado A ver No puedes esperar tantito aquí Gracias Tú aquí Tú aquí Y tú Aquí Perfecto Ahora sí Puedo poner El microondas Aquí Aquí Te quieres Poner Gracias Puedo pegar Esto Esto Déjenme ver Si Muebles Cocina 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 Puedo poner Este Vale De que se puede Se puede Ahí me va a quedar Un espacio Estoy pensando Hay que colocar ahí Porque este No me va a alcanzar No, miren Aunque Podría No, es que Aunque coloque La estufa Queda ahí Un espacio Ay Me dio como Suena en mi bracito Es que puedo Colocar esto Uy Aquí Este Aquí Este Por acá Ahí Pero queda Ese espacio Y me da Toc Vale Y si coloco Esta aquí Y esta aquí No va a tener Campana Esta cocina Pero puedo Colocar Esto aquí Y si Construye Una pared Ahí Para que Ya no me De tanto Toc Digo Reduciría Bastante La cocina No Voy a dejar Esto aquí Esto Si lo voy A pegar Aquí Y este También Aquí Perfecto Bueno pues Prefiero que quede Ese espacio ¿Me estresan? Si me estresa Bastante No tienen idea De cuanto Me estresa Pero es lo mejor Que puedo hacer No puedo poner Otra cosa Armario De puerta Lo voy a colocar Puedo colocar Uno aquí No le puedo cambiar El color Así que Este Lo puedo colocar Por acá Y Ponerle Uno chico Al lado Contas Ahí Ahí Perfecto Ahora No hay más No nada más Está ese Y es que Este Es igual que el otro Que este No me queda A ver No me queda Además este Creo que está Separado A ver Quiero intentar Algo Si pongo Este Y pongo Este Me queda El mismo espacio Aquí A ver Necesito ver Decoración Se me acaba De ocurrir algo No En otros 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 Porque Carrito De té Puedo poner El carrito Y así aprovechar Ese espacio O puedo Poner Es que se me ocurrió Algo como Un bot Timbre O ya está Uy Qué bonito Bicicleta A ver Muebles Son Escritorios Armarios Armarios Voy a poner Armario Afuera Sillas Mesas Estanterías ¿Qué es esto? Armario De madera Colgante No encuentro Lo que quiero No sé si han visto Que hay unos muebles Que son como Para poner El garrafón De agua Y de ahí Ya lo Lo puedes Pues Servirte agua Pero creo que No hay Pero sin embargo Puedo hacer Esas lámparas Ventanas Porque en decoración No hay nada O sea Son plantas Y cuadros Nada más Contenedor Espejo Espejo Florero Ay Que bonito Los posters No Vale Entonces voy a hacer eso ¿Dónde era? En otros Aquí El café Este Este lo puedo Colocar aquí Y ya Cuando quieran Lo pueden utilizar Y este Creo que es una buena Forma Hola Gracias De ocupar Ese espacio Incluso No Así Sí Así Ahora Necesito más Muebles de cocina 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 Este Para colocar aquí Nada más Porque yo lo Vale Este Puedo colocar este Sí Queda igual Sí Este se abre ¡Meh! Se abre Y este Lo puedo colocar acá Ya que es un poco Más grande Perfecto Ahora únicamente Me faltaría La decoración Que por cierto Ahorita que fui a las Plantas Donde está En decoración Plantas Voy a colocar Las Estas Las especias Tomillo Albaca Y oregano Albaca Menta Romero Cebollino Romero Y perejil Este El tomillo Me gusta este Lo voy a poner Aquí Mi mamá Tiene un Este Ay No me acuerdo Que es Pero mi mamá Tiene uno Un Una plantita Así que es Especial Es una hierbita Pero no me acuerdo Cómo se llama ¿Cilantro? Creo que tienen Ace A ver Cortina Lámparas de red Uf Podría poner esta No, no puedo Esta sí que puedo Vale, aquí Vamos Aquí Vamos Listo Esa sí puedo Esta no puedo Creo que por el microondas Si la puedo poner Sí Ahorita pongo el microondas Vale Tú Tú Lo bueno es que quería hacerlo rápido ¿Eh? Y terminarlo hoy Vean nomás cuánto me tarde con la cocina Vale Esto Y todavía no la termino Porque me hace falta decorarla Y esto Perfecto Y puedo poner A ver Decoración no Y no otros Atrapas sueños Los cisnes No, ganchos Velas Este de welcome Lo voy a poner acá afuera Achizo Achizo María Achizo ocasional ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? Ah No, 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 no De esto creo que no Uy Esto lo vamos a usar prontito Mmm No De aquí no Hay un montón de cosas Pero no hay nada Viejo televisor No hay nada Que me sirva Entonces donde era Praticción ¿Molduras? No Ah Eléctricos A ver Cocina eléctrica Campana Columnas Hace falta que pongan Tipo licuadoras O así Mmm No Ah La cafetera La cafetera Va a ir Aquí Listo La cafetera Utensilios domésticos A ver Mmm 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 No No hay nada más Vale ¿En dónde está? Yo me acuerdo ¿Accesorios? ¿Será? Cocina infantil Aquí hay un montón de cosas Capa de vino Manteles Esto Vale Podría poner este O este No sé cuál sea mejor Yo creo que este Ahí Qué bueno Que ya agregaron un montón de cosas Para poner El frutero Pero así relleno No, así relleno El frutero lo podría poner aquí Uy Hombre Qué frutero tan grande No Yo pensé que era más chico Vale Plato Servidor eléctrico Sí Lo voy a poner también Aquí al lado de la cafetera Eh Platos Toallas No quiero Toallero No quiero Toallero No quiero Ah, este me gusta Sugar Sugar Coffee Este me gusta Pero hay otros más bonitos No sé dónde están Eh Este Enjoy Life Be Happy Y Carpe Diem Ok Estos me gustan Comprar Lo voy a poner aquí Este 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 Y Este Perfecto Y Este Perfectísimo Ahora Qué más puedo poner Reloj Libre de smoothies 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 No Esto No Sartenes Platos Utensiles de cocina Esto Quiero poner Este me gusta Dónde está Aquí está Puedo poner aquí O lo puedo poner acá Yo creo que lo voy a poner aquí Los Ahí van los trastes Que se acaben de lavar Eh Que más Esto es de sauna 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 Utensilios Tablas para cortar Los cuchillos ¿Dónde están los cuchillos? Hablando de tablas para cortar Ahí Cuchillos Había un Un juego de cuchillos Cuchillo Jabón Conjunto de libros Panera Oh Dios Si me hizo falta Otro mueble Pero bueno Como es una cocina Pequeña Te he hecho jabón No Había un juego De cuchillos Yo me acuerdo Que había un juego De cuchillos Y ahora no lo he Acuerdo Ya está El juego De cuchillos Gracias Vale Puedo poner El juego De cuchillos Aquí Esta Espérenme Voy a mover Esto para acá Esto para acá Y esto para acá Ahora A ti te voy a poner Aquí Y ya Si queremos cortar algo De hecho hay una tabla Para cortar suelta ¿Dónde está? Aquí está la tabla Para cortar Y es el color Que falta ahí Así que va aquí Y pues me falta Cambiar más cosas Yo creo que Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Espérenme Que estoy viendo ¿Qué más puedo poner aquí? Los postres más dulces Este lo voy a poner Lo voy a colocar Uh Aquí Perfecto Así que nada Los quiero mucho Bye Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!